Es tan hipnotizante, podrás ser el diablo, podrías ser un ángel Tan magnetizante, siento que estoy volando, está mi cuerpo ardiente Dicen que el miedo, tú lo has provocado, ADN es diferente Quieren matarte, ellos no te entienden, en otro mundo estoy Si estás a mi lado, otra dimensión se abre ante mis ojos Kiss me, kiss me, me infectas el veneno, me elevas hasta el cielo Kiss me, kiss me, listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un alien, que me viene a buscar, es sobrenatural, es extraterrestal Es trascendental que, yo me siento a otro nivel Eres mi estrella puja Camino sobre ondas, que en el espacio me has de amar Camino sobre ondas, que no tengo que, ni gambas O estátowin ¡Gracias! ¡Gracias! Me infectas de veneno, me llevas hasta el cielo ¡Gracias! 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 Listo para el encuentro, listo para el secuestro Tú eres un alien que me viene a buscar Es sobrenatural Es extraterrenal